Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, tercer capítulo de los tutoriales y las clases de ZBrush Hoy empezaremos a esculpir lo que es, bueno, el esculpir, bueno, el trabajo bonito de este programa, ¿no? Que es darle forma a un objeto simple, ¿vale? Y como yo siempre empiezo, a ver, ¿dónde está? Project no... Sí, aquí Cogemos un circulito de esto que pone Dynamesh Ya enseñaré en otro vídeo lo que es el Dynamesh, ¿vale? Es una cosa comodísima, como siempre, quitamos el suelo, ponemos la perspectiva Y lo ponemos a 25, esto ya expliqué en los anteriores vídeos que tenéis ahí en mi canal Vale, lo primero, cambiamos el color también, el material Aquí tenemos los materiales que queramos, o sea, el color que queramos, la bola Bueno, elegimos el que queramos, yo utilizo este siempre Vale, lo primero, los controles Vamos a empezar por lo simple, bien Como veis, la simetría se desactiva y se activa con la X, ¿vale? Se puede cambiar la tecla, yo por ejemplo tengo la A Pero se quita y se pone con la... Si tenemos la simetría activada, haremos en los dos lados Si en cambio tenemos desactivada, haremos en un solo lado, ¿vale? Eso es muy simple Yo siempre tengo la simetría activada para poder hacer simétricamente todo Y después ya lo posamos o lo que sea Pero siempre es más cómodo simetría porque te quita la mitad del trabajo, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer Bueno, tenemos que configurar las teclas rápidas y tal Que ya enseñaré, no es imprescindible todavía Vale, aquí tenemos Tenemos todos los pinceles que, bueno, que podemos utilizar También podemos cargar otros que descarguemos de internet Eso no hay problema, ¿vale? Y vamos a empezar por los más simples El Clay El Move que está aquí Y... A ver, Clay, Move Y el Standard, sí, sí, el Standard Que estará por la S, Standard, Standard Aquí está el Standard Pues empezamos por Standard, Move y Clay Dentro de Clay hay varios Como varios apartados Varios pinceles diferentes Pero que se basan en lo mismo Por ejemplo, Clay Clay Build Up Y Clay Tubs O Tubes O lo que sea Vale Yo siempre utilizo el Tubes ¿Vale? El Clay Tubes El Move Tiene también Move Topological Y Move Yo siempre utilizo el Move de toda la vida Y el Standard solo es el Standard Pero habrá muchos pinceles que se basen en estos mismos pinceles Pero les cambian parámetros para que hagan efectos diferentes Simplemente, ¿vale? Pues elegimos Yo tengo en teclas rápidas Como veis, cambiaré aquí teclas rápidas ¿Veis? Como cambio... O sea, con las teclas Es lo más cómodo para... Para que se agilice el trabajo, ¿vale? Bien Si pulsamos S Cogemos el tamaño del pincel Que también tenemos aquí ¿Veis? Aquí tenemos mismo Pero bueno, yo con la S siempre manejo aquí enseguida Cuanto más rápido hagas estas cosas Mucho más ligero va a ser todo, ¿vale? Bien Lo primero que tenemos que aprender... Bueno Ya veis que es un pincel que simplemente dibuja... Dibuja encima el objeto, ¿no? Lo primero para dar forma yo suelo utilizar es el Move Ya veis aquí el Move que hemos enseñado antes Suelo coger, por ejemplo, yo que sé Vamos a hacer algo muy sencillo Pues un cuerpo, algo muy sencillo Con esto Veis que movemos Si ponemos la topología Veis que estiramos estos polígonos ¿Veis? ¿Cómo lo estiramos? Simplemente lo movemos Con la simetría activada lo movemos de los dos lados, ¿vale? Y voy a explicar en un momentito Muy rápidamente lo que es el Dynamics Mira, si os fijáis Si estiramos los polígonos Fijaros como quedan, ¿veis? En cambio detrás queda muy bien Entonces Clicando fuera con el control activado Así, ¿veis? ¿Ves? Se vuelve a poner bien como antes ¿Ves? Se vuelve a retopolo... Retopolo... Bueno, pues eso Que se vuelve a poner los polígonos en su sitio Al estirar, estiramos los polígonos Y lo que hacemos con el Dynamics Es volver a crear nuevos polígonos Pero ya bien hechos O sea... Antes sería esto Y antes esto ¿Veis? Que están aquí estirados No son uniformes los polígonos Y aquí ya son uniformes ¿Veis? En todos lados son iguales Pues eso es lo que hace Sin más Ya explicaré bien en otro capítulo Pero bueno Bien, pues lo primero que vamos a hacer con el Move Es darle más o menos la forma que queremos darle al objeto Pues imaginaos Yo que sé, un cuerpo Pues esto será más así Aquí tendremos Yo que sé, el pecho por ejemplo Aquí la espalda Más o menos, ¿eh? No estoy hablando Más o menos así Pues tiramos un poquito Y aquí lo mismo Pues la parte de las tetas Pues tenemos más Más Ancha que lo de abajo Pues hacemos un poquito así Vale, más o menos Ya tenemos un cuerpo Bien Pues ahora lo que tenemos que hacer es Empezar con el ClayTubes A marcar un poco las formas Por ejemplo Aquí si están los pechos Vamos a marcar un poco los pechos, ¿no? Aquí imaginaos Luego ya le damos mejores formas, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Pues marcamos un poco los pechos Aquí tendremos la El hueso este Las costillas Tendremos aquí Aquí los abdominales Pues por ejemplo Estoy marcando muy por encima Es para saber más o menos Donde Donde marcar las cosas Vale También deciros A ver Para los que no habéis visto Los capítulos de antes Lo mejor es tener una tableta digital Para hacer esto Porque con el ratón es una locura Luego Para mover el objeto Mantenéis alt Y clic derecho Y movéis el objeto Para hacer zoom Control Y clic derecho Y simplemente con el clic derecho Movéis El Rotáis la vista, ¿vale? Después Es que más Si tenéis Clic izquierdo Y alt Haréis para abajo Quitaréis ¿Veis? Quitáis Polígonos Bueno, polígonos no Profundidad Quitáis profundidad Y sumáis Si hacéis normal O sea, simplemente Con clic izquierdo ¿Vale? Entonces por eso Aquí por ejemplo Lo estoy quitando Entonces mantengo alt ¿Vale? Y si voy a poner Pues Eh Sin alt Pues aquí por ejemplo Yo que sé Estoy haciendo muy rápidamente esto ¿Eh? Aquí vamos a quitar Para darle un poco forma a esto Claro, esto está bueno Es que en 5 minutos No se puede hacer nada aquí ¿Eh? Pero bueno Haremos lo que más Lo que más podemos Por ejemplo Aquí vendría la espalda ¿Vale? Bien Ahora Con el move Podemos empezar a mover un poco A darle un poco más la forma Siempre tenemos esta forma Un poquito curvada ¿Vale? De la espalda Por ejemplo Pues Ahí va ¿Vale? Un poquito Sin más Ya que tenemos las formas marcadas O sea Ya sabemos más o menos Dónde va a ir cada cosa Bueno Ya va Por ahí Sin más Dando de forma un poco No estoy haciendo otra cosa Con el move Simplemente movemos O sea Para darle forma Y aquí bueno Aquí ensanchamos un poco Bajamos un poco esto Va Va más o menos Bien Ahora vamos a mirar Las máscaras Las máscaras Con el control activado Veis que hace una cosa negra Eso es una máscara Si por ejemplo Ahora empezamos a esculpir aquí Oye bueno Con el clay Con el clay Aquí veis como cambio Veis que estoy esculpiendo Pero si pasamos por aquí No afecta A la máscara ¿Os fijáis? Justo donde la máscara No afecta Vale Si tenemos control activado Y le damos un clic fuera Invertimos la máscara Y lo que vamos a hacer ahora Es Coger por ejemplo El move Bueno no Voy a hacer con el transpose Esto ya explicaré también En otro capítulo Es que Bueno Simplemente Lo podemos levantar El transpose es mover Sin más También podemos hacer con el move Cogemos el El move Y Lo agrandamos Y Y lo movemos para arriba ¿Veis? Con el move Por ejemplo Aunque Para hacer el cuello Vamos a hacer la máscara Un poco más grande Con el control activado Hacemos la máscara negra Y quitamos Con control y alta Activados O sea Los dos Con los dos Quitamos Y con uno Ponemos ¿Veis? Vale Y ahora cogemos el move Como os he dicho Cogemos un poco más grande Y venga Para arriba Ahora os voy a enseñar Lo del dynamics Como hemos sacado esto ¿Veis? Os fijáis Como los polígonos Se han estirado Ya no están uniformes Como aquí Cogemos control Y por fuera Arrastramos Ya está Se ha vuelto a hacer Se ha puesto uniforme ¿Vale? Y ya podemos utilizar Esa geometría Pues por ejemplo Aquí podemos hacer el cuello Y cogemos de nuevo El clay ¿Ves? Y con el clay Lo mismo Es esculpir O sea Darle forma O sea No es otra cosa Por eso os digo que No tiene O sea No tiene otra cosa Tienes que aprender Sobre todo Anatomía humana ¿Vale? Donde van los músculos Donde van no se que Pero Lo que es esculpir No tiene otra cosa Simplemente es pues Pasar así ¿Ves? El pincel Pasáis El pincel Daís formas Y listo O sea No tiene mucha cosa más Claro Luego Todas las cosas Que tiene funciones Todo eso hay que aprender ¿No? Porque es muy importante Pero Pero lo que es Lo básico Es esto O sea Esculpir No tiene mucha cosa No tiene mucha cosa más Luego Os estoy enseñando Un poco Lo básico Si tenéis Shift y Control Activado Vais a Seleccionar Un cuadrado Y seleccionaréis Una parte La parte que estaba Dentro del cuadrado Para Trabajar solo con eso Por ejemplo Si queréis trabajar Solo con la cabeza Pues Cogéis la cabeza solo Y ya está Y trabajáis solo con eso Con Shift, Control, Activado Y un clic fuera Veis todo En cambio Con Control, Shift, Activado Y arrastrar fuera Dáis la vuelta a la selección ¿Veis? Y lo mismo que siempre Control, Shift, Activado Es selección Pero si tenemos Alt Hace lo contrario Que es Quitar ¿Veis? Quita lo de arriba No seleccionas lo de arriba Siempre con el Alt Es lo contrario Por ejemplo Esculpimos así Con el Alt Contrario Es lo mismo El Alt siempre es contrario De una función Que estás haciendo ¿Vale? Y Y no hay mucha cosa más En lo de esculpir Yo creo Lo básico Claro Luego tenemos por ejemplo Mira Ah bueno El Standard Si Venga Vamos a ver el Standard Ok No este no El Standard Ahí Vale El Standard Está ya sabéis aquí ¿Vale? El Standard Es un pincel que Bueno El Clay por ejemplo Es mucho más Fijaros Es más cuadrado ¿Veis? El Standard Lo que tiene Que es Como más Circular No circular Es más fino Es un trazado más fino Igual Por ejemplo Yo que sé Si queréis hacer estos No se hace así Pero ¿Veis? Para hacer estos huecos Os fijáis como Que forma hace ¿No? Pero en cambio Si hacemos con el Clay Lo destrozaremos un poco todo O sea ¿Veis como? Con el Clay No podríamos hacer Son tipos diferentes De pincel Claro Ahora Os voy a enseñar Un truquillo Cogeis el El Standard Por ejemplo Los Alfas Los Alfas es Donde va a dibujar Por ejemplo Si cogemos este alfa Veis como son Como puntitos blancos Solo va a dibujar Los puntitos blancos Por ejemplo Bueno Espera Claro Vamos a coger aquí Este ¿Veis? Lo que está haciendo Nos ha cambiado El tipo de pincel O sea Ahora solo dibuja Los puntitos blancos Claro Para que esto se vea bien Tendremos que subdividir Active Points Son los puntos activos Si damos Control D Vamos a subdividir Eso ¿Ves? Ya tenemos más polígonos Y otra vez Más polígonos todavía Y ahora si hacemos Fijaros que bien queda ¿Veis? Os fijáis Queda mucho mejor Y claro Si la fuerza del pincel Intensidad La bajamos Los puntos sean mucho más pequeños ¿Veis? Y entonces Esto sirve más que todo Para detallar cosas Imaginaos que este cuerpo Es de De un bicho Que Bueno Que su cuerpo La piel de su cuerpo Se compone De estos De estos detalles ¿No? Pues vamos rellenando De esos detalles ¿Veis? Se hace como Un cuerpo ahí No sé De piedra O no sé No sé Bueno Es por poner un ejemplo Vale Esos son Los alfas Por ejemplo Si tenemos una flecha Por ejemplo O sea muy claro Nos hará una flecha ¿Veis? ¿Cómo hace una flecha? Vamos a La intensidad mayor Vamos a coger esto ¿Veis? ¿Cómo hace una flecha? Dibuja solo lo blanco O sea Solo lo blanco Lo dibuja Esto es como Quieres que se ponga El drag red Es arrastrar ¿Ves? Y solo te dibuja uno En cambio Si cogemos dots Te dibuja muchos ¿Veis? Es lo que hace en el dibujo ¿Ves? Todo puntitos Eso es lo que te hace Te dibuja más de uno Y esto te hace todo seguido ¿Ves? Mira Es como Con un pincel Que te hace todo seguido Aquí No es No es difícil de controlar Lo que pasa Que bueno Hay que saber un poquito Y bueno La textura La textura por ejemplo Es con color Aquí tendríamos El RGB activado Bueno claro Habría que entrar en Polypaint Bueno No voy a entrar en esto Entraré más tarde Porque No quiero No quiero liaros Lo básico os he enseñado Y bueno Luego darle la forma A ver Si la cabeza Veis más o menos como es Pues cogéis otra vez el move Y le dais la forma A ver El cuello es Luego ya haremos Es la forma general A ver Pues la cabeza es así El cuello un poco más para allí Decís Que hay que sacar aquí una cabeza Seleccionáis esta parte La parte que queréis Invertís la selección Y ahora ya no afectará nada A esto ¿Vale? Entonces cogemos esto Y decimos A ver Pues esto Va a ir así Así Un poquito así Claro la cabeza es un poco más grande Así Lo hacemos un poquito más pequeño Pues así Le dais un poco forma Y cuando digáis Coño Se parece un poco a una cabeza Pues más o menos Venga Pues ya se parece un poco a la cabeza Pues Quitáis la selección Y volvéis a hacer Uy va Volvéis a hacer Dynamics Os fijáis Aquí está todo estirado Y aquí está Todo bien ¿No? Pues Hacéis Dynamics Y se vuelve todo A uniformizar ¿Vale? Y ahora ya lo mismo Cogeis el Clay Y le dais la forma Venga Vamos a quitar aquí Uy Vamos a quitar aquí La mandíbula un poco Así La vamos a poner un poco aquí Pues darle la forma O sea No tiene mucho misterio más esto Lo que pasa es que necesitas mucha práctica Y saber la anatomía humana Sobre todo O sea Los músculos tal Necesitáis muchísimo eso Pues aquí van de ahí Aquí los ojos Bueno es que estoy haciendo muy rápido Pero bueno Ya habéis visto que Poco a poco le das forma Es simplemente darle formas E ir mejorando cada vez O sea Simplemente O sea Esto está muy chapuza Esto es una mierda Pero claro Es que en un vídeo así Explicativo tampoco Puedo hacer una cosa muy Luego En septiembre Si tengo directos Haré en directo Guías muy largas ¿Vale? Para que Para que veáis como Como va Pero Lo que os he enseñado Selección Para trabajar solo con una parte Máscaras Importante Que si por ejemplo Queremos solo tocar el pecho Pues yo que sé Hacemos una máscara Invertimos Y ahora solo trabajaremos con el pecho ¿Veis? Ya no afectará a lo que está en negro ¿Veis? Como solo afecta a lo que estaba en blanco Eso es muy útil para Para esto Para no tocar partes que no quieres ¿Qué más? Luego bueno Esculpir Con el alt Quitamos O sea Hacemos para abajo ¿Qué más? Yo creo que Ya está O sea No tiene mucha cosa más Y bueno Y el dynamix Tened en cuenta que Se la control Y arrastramos Fuera Control y arrastramos Ya está Y ahora vemos dynamix Aunque no sepáis todavía Lo que es el dynamix Pero Pero tenerlo en cuenta un poquito ¿Vale? Sin más Y yo creo que ya está Sí Sí, sí Lo voy a dejar aquí En el siguiente explicaré un poquito Algunas cositas más Pero lo de esculpir O sea Lo que es esculpir La esencia de esculpir Ya la tenéis O sea Ahora es darle forma Darle forma Y yo empezaría con cositas muy básicas ¿Vale? Los humanos Yo dejaría aparte Porque primero yo Hay que ver La anatomía humana Y eso es Bastante complejo La verdad Bueno Si queréis probar Probar Pero bueno Yo Yo empezaría a ver igual Más imágenes de anatomía humana Y bueno Nada Si os ha gustado Un like Y un favorito Si votáis Comentáis Compartid este vídeo Haré el siguiente capítulo Seguiré con los tutoriales Si no Si no O sea Si veo apoyo en estos vídeos Pues subiré tranquilamente Para enseñaros Lo que sé Y bueno Nos vemos en la siguiente Adiós